Bienvenidos a una emisión más de El Urbano News. Estas son las noticias más importantes ocurridas durante la semana. Entrega en la obra del desvío de Zacacoyo en la Libertad. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, hizo entrega del paso elevado de cuatro carriles del desvío a Zacacoyo en la Libertad. Este mejorará la conectividad entre la capital y el occidente del país. El paso a desnivel cuenta con dos puentes con una longitud total aproximada de 1.6 kilómetros. Además, este proyecto conecta con el tramo de la calle Acajutla y la hachadura, facilitando la conectividad vial hacia Zonzonate y la Libertad. Por otro lado, capturan 32 miembros de una red de narcotráfico. La Fiscalía General de la República, junto a la Policía Nacional Civil, realizaron la captura de 32 miembros de una estructura criminal que se dedicaba a transportar droga en el país. Este operativo se realizó en San Miguel, La Unión, La Libertad, Cojutepeque, San Salvador, Ciudad Arce, Zonzonate y Santa Ana. A través de 34 registros y allanamientos, se logró incautar 2.587 gramos de cocaína, 63.813 gramos de marihuana y 543.8 gramos de metanfetaminas, con un valor total de $155.000. Asimismo, se decomisó $2.100 en efectivo, tres vehículos y 17 celulares. Además, inauguran nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Ilopango. La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, inauguró una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Ilopango, reviviendo la primera plataforma aérea del país. La terminal, con una inversión de $684.000, triplica la capacidad del aeropuerto, atendiendo hasta 40.000 pasajeros anuales. La infraestructura incluye oficinas para entidades gubernamentales, una sala VIP lounge y mejoras en la calle de rodaje y el muro perimetral, cuya inversión supera los $1.1 millones. La nueva terminal busca atraer negocios, inversores, turistas y salvadoreños en el extranjero, marcando un cambio en su modelo de negocios. Por otra parte, abre un Museo de Fernando Yor en La Palma, Chalatenango. El Ministerio de Turismo inauguró el Museo de Fernando Yor, ubicado en La Palma, Chalatenango, donde se encontrarán las piezas gráficas realizadas por el artista visual salvadoreño. El viceministro de Cultura, Eric Doradea, expresó que con este proyecto se reconoce la cultura y el desarrollo de una comunidad que es un ejemplo de laboriosidad, ingenio y también de identidad. Además, durante la ceremonia, el titular de Cultura hizo entrega de la Declaratoria de Bien Cultural del Diseño Iconográfico de la Artesanía a los artesanos y a la Alcaldía de La Palma. Y en el ambiente internacional, hay tensión entre Venezuela y Guyana. Nicolás Maduro anunció la creación de Guyana Ezequiva tras un controvertido referéndum que respaldó la anexión de tierras de Guyana. La región disputada, que abarca dos tercios del territorio guyanés, es rica en petróleo y ha sido fuente de tensiones, ahora agravadas por el descubrimiento en 2015 de grandes yacimientos por ExxonMobil. Guyana, ahora con reservas per cápita estimadas en 11.000 millones de barriles, las más altas del mundo, enfrenta conflictos con Venezuela. Maduro ordenó otorgar licencias en la zona, generando preocupaciones y siendo considerado como una amenaza por Guyana. Las tensiones se intensifican y Guyana busca apoyo internacional contra los esfuerzos de Venezuela por apoderarse de la región disputada. Y estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Gracias por informarte con el Urbano News.